Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Experiment to Android. Hoy os voy a enseñar a realizar llamadas completamente gratis sin internet a cualquier otro móvil o fijo. Antes de nada vamos a aclarar varios matices. Primero tenemos que aclarar que esta aplicación funciona sin internet, es decir, no nos gastará nada de datos. Las llamadas podemos realizar a todos los números y a cualquier país, no nos gastará nada de saldo. Y podemos realizar las llamadas tanto a un móvil como a un fijo. Y las llamadas que realizaremos serán completamente gratis. Empezamos el tutorial por decirle la aplicación que tenemos que descargar. Que esta aplicación que tenemos que descargar se llama ZeroApp y podéis ver que este es su icono. Y podéis ver que ya tiene más de 10.000 descargas y nos va a ocupar tan solo 1,88 MB y salió hace muy poco. Lo podéis ver aquí que la valoración media es de un 3,8 y la realidad es que está bastante bien. Ahora ya vamos a ir directamente a la aplicación y veamos. Vamos a ver aquí y bueno, aquí podéis ver que nos pone ZeroApp. Entramos y bueno, cuando instalamos por primera vez nos va a aparecer que tenemos que meter nuestro número y también nuestra fecha de nacimiento. Y no tenemos que ser mayor de edad para registrarnos en esta aplicación. Bueno, ahora esta aplicación es muy sencilla. Y bueno, podéis ver que aquí abajo se nos separan unas pestañitas. Primero tenemos una pestaña de contactos, luego otro de marcar, promos y por último el de ajustes. Bueno, la pestaña de contactos, pues como nos dice el nombre, pues nos van a decir los contactos que tenemos en nuestro teléfono. Luego en el de marcar podéis ver que aquí tenemos un marcador rápido en el que podemos marcar cualquier número. Podéis ver que es muy sencillo. Luego tendríamos otra pestaña que es el de las promos. Y aquí nos van a aparecer todas las promociones, porque esta aplicación se suministra por publicidad y es con la publicidad con la que se pagan todas estas llamadas, etc. Y podéis ver que esta aplicación tiene publicidad, por ejemplo, de ZeroApp, luego también de Movicelia, del que, bueno, pues por ejemplo aquí nos dice las tarifas, etc. Bueno, ahora por último vamos a ir a la pestañita de ajustes y aquí podéis ver, bueno, pues que nos dice, un poquito nos aclara el tiempo de las llamadas y luego por aquí abajo pues las preguntas frecuentes. Vamos a empezar por hablar el tiempo de las llamadas. Diariamente podemos utilizar esta aplicación para realizar 480 segundos en llamadas gratuitas. Eso quiere decir que dispondremos de 8 minutos diarios de llamadas y la duración máxima de cada llamada será de 120 segundos, es decir, 2 minutos y cuando superemos esos 2 minutos la llamada se nos va a cortar. Bueno, aquí podéis ver que nos da la opción de escoger el modo con el que queramos realizar ya la llamada. Podéis ver que tenemos primero el modo más interesante que es el que nos servirá ahora, que es el modo de por teléfono a teléfono, que sería de GSM a GSM, que es la red que utilizan las compañías como Vodafone, etc. de las que se escucha con muchísima calidad y es la vía que se utiliza cuando nosotros realizamos llamadas convencionales. Luego también tenemos la opción de aquí escoger, en vez de por vía GSM a GSM, escoger de MIA SIP, que sería por internet a internet. Y este sería el servicio de las llamadas que suelen ser ya normales y de este modo no tendremos límite en llamadas y podremos hablar cuanto queramos. Pero este es el modo del que se llama por aplicaciones como sabréis, como es Line o Viver, entre muchas otras. Bueno, ahora ya vamos a realizar la prueba para que veáis que tal funciona esta aplicación. Y por ello vamos a poner primero VIA GSM a GSM y ahora vamos a marcar aquí el teléfono al que vamos a llamar. Ya tenemos el número marcado y siempre tenéis que tener en cuenta que cuando vayáis a realizar la llamada, tengáis aquí en la barra, tendréis activado esta función que pone GPS que tengáis de azul, es decir, que esté activado. Porque si no, no nos va a funcionar. Ahora ya le vamos a pulsar ahora en llamar y ahora podéis ver que nos va a poner conectando con el servidor. Ahora la llamada se nos va a realizar a nosotros mismos, como podréis ver. Nos dice... Cogemos la llamada y ahora... Habéis visto que nos dice un poquito de publicidad. Ahora ya la llamada se va a efectuar, podéis ver... Ahora ya responderíamos y ya la llamada estaría haciéndose de modo convencional. Cuando queremos ya parar, tan solo tenemos que hacer darle aquí y finalizar la llamada como es habitual. Luego nos aparece aquí un poquito de publicidad y como habéis visto, esta aplicación está basado en publicidad porque es la fuente de ingresos de esta aplicación. Y bueno, como habéis visto, es una aplicación simple, fácil de usar y además, está muy bien para todos aquellos que quieran ahorrar en llamadas y realizar llamadas completamente gratis a cualquier número y a cualquier país. Y bueno, nada más. Espero que esta aplicación os haya servido de mucho y ya sabéis, para apoyar nuestro esfuerzo podéis darle a la manita para arriba, suscribiros por ahí abajo y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!